¿Qué tal viajeros independientes? Esto es Mundo por Descubrir y hoy nos vamos a Portugal para disfrutar de una típica escapada desde Lisboa. Nos vamos a ir dos días a Cascais y Estoril, típicas poblaciones costeras de millonarios donde os vamos a demostrar que se pueden hacer gran cantidad de cosas. ¿Estáis preparados? Hoy amanecemos tempranito por la mañana, viajeros independientes, porque estamos con bastante ilusión de visitar durante dos días ni más ni menos que el lugar. ¡Estamos en Cascais! Hay que decir que aquí es donde albergan gran parte de las fortunas de Lisboa, los que les gusta el mar. Digamos que Sintra es el interior y aquí estamos en la costa. Normalmente esto suele ser una parada de una tarde. Nos vamos a estar dos días completos porque os vamos a demostrar que aquí hay muchas cosas para hacer. Y lo primero que vamos a hacer es un paseíto por la mañana al lado del puerto, de las vistas típicas de Cascais y así vamos amaneciendo poco a poco. Durante nuestro paseo por la bahía de Cascais pudimos disfrutar de unas agradables vistas al océano Atlántico y de la experiencia de cómo la ciudad se iba despertando poco a poco. Eso sí, quienes nos acompañaban eran las gaviotas y algunos pescadores. Para nosotros esta bahía es una de las más bonitas y elegantes de toda la región de Lisboa y esto lo decimos por lo elegante que es y bien cuidada que está. Además, durante el recorrido por la bahía es posible ver magníficos palacetes que son un buen ejemplo del poderío económico de Cascais. Empezamos ya las visitas viajeros dependientes en Cascais después de este pedazo de paseíto que nos hemos dado por su bahía y nuestra primera parada va a ser la Ciudadela de Cascais. Es un edificio que resalta, es enorme, data del siglo XVI más o menos y en su interior hay varias cosas aparte del patio de armas y de todo eso. Nosotros lo vamos a enseñar por dentro y por fuera, pero además si le queréis añadir la visita al palacio es posible. Sí, pero tenéis que hacer una reserva previa porque es visita guiada, por lo tanto que lo sepáis y para que os organizéis y llaméis por teléfono. Un palacio medieval y hay que decir que data del siglo XIX y aquí vivieron incluso los reyes, la Casa Real que ya sabéis que a principios del XX se fueron. La Ciudadela de Cascais está formada por tres conjuntos diferentes y en su momento se construyó para proteger de los ataques a la ciudad de Lisboa, capital precisamente de todo Portugal. Una vez la visitéis, que podéis dedicarle 15-20 minutitos, os recomendamos que salgáis por la puerta trasera y conozcáis también un poquito la marina. Ya sabéis que aquí en Cascais había mucho dinerito, pues bueno, vamos a hacer una de las visitas estrellas de aquí de lo que es la población y es justamente donde nos encontramos que es el palacio de los condes de Castro de Guimarães. Este palacio tiene una historia que se remonta a principios del siglo XX cuando los condes adquirieron este palacio y de ahí su nombre. Y en su interior, pues ¿qué nos vamos a encontrar? Pues un palacio muy bonito con varias dependencias de objetos inmobiliario de la época que ya veréis que os va a sorprender. ¡Qué maravilla de lugar! Como veis en las imágenes, este palacio es toda una obra maestra, no solo por la arquitectura del edificio, sino también por todo lo que guarda en su interior. Ya desde las primeras salas nos podemos hacer una idea muy clara que la familia que antaño era propietaria tenía mucho poder. En vuestro recorrido por las diferentes salas del palacio veréis esculturas, porcelana y en especial queremos que os fijéis en las paredes que están decoradas con azulejos y hasta en algunos de sus techos que son de madera trabajada, una verdadera obra maestra. Siguen las visitas culturales porque no tenemos suficiente y hay que decir que si tenéis que visitar solo un único museo aquí en Cascais tiene que ser este que veis aquí detrás, el museo del mar. Hay que decir que nosotros pensábamos que sería pequeñito pero tiene un tamaño pues bastante bien. Y además también la exposición es muy audiovisual, dinámica y para los niños si venís en familia les va a encantar porque tiene muchas imágenes y representaciones y eso ayuda mucho para comprender todo lo que es la vida en el mar. Eso es, explica un poquito los orígenes de Cascais, cómo se volvió una población de lujo de época y de ahí pues un poquito sobre la vida marina. Hace ya varias décadas viajeros que Cascais se encuentra entre las poblaciones más lujosas y de turismo de opulencia de toda Europa. A pesar de ello, como habéis visto esta mañana, los pescadores y el mundo marinero no han desaparecido en lo absoluto. Este museo lo reconoce y sobre todo la parte etnográfica es la que más nos gustó de toda la visita. Y una vez salimos del museo nos dirigimos directamente a visitar la iglesia principal y la más bonita de todo Cascais. Conocida con el nombre de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, data del siglo XVIII y como podéis ver es de estilo barroco. Lo que más destaca sin duda y es lo que más nos gusta de las iglesias portuguesas son sus azulejos que ocupan las paredes de forma espectacular y le dan un aspecto muy bonito. Hemos pensado viajeros independientes que nos vamos a ir a dar una vueltita por la zona de tiendas y de edificios históricos de Cascais. Y afortunados somos que nos hemos encontrado con un lugar que es de visita obligada. Sí, y es la heladería Santini que es del 1949, o sea que ya tiene sueños de antigüedad. Y además es una heladería famosa porque aquí vinieron los reyes de España bueno hace mucho mucho tiempo y hacen unos helados y muchísimas más cosas y todo está buenísimo. Tenemos que deciros que en el momento de elegir cómo todo tenía tan buena pinta nos costó un poco y como queríamos probar varias cosas pues finalmente nos decidimos por degustar no sólo un helado sino algunas delicias más. Como veis estaba todo súper rico, nos lo acabamos todo. Así que ya sabéis, si estáis por Cascais esta parada es obligatoria, en especial para vuestras tripitas. Y para bajar un poco todo lo dulce continuamos nuestro paseo por Cascais y ahora toca callejear para ver tiendas de souvenirs y disfrutar del ambiente de la ciudad que nos encantó. Tiene muchos rincones, plazas y calles pintorescas y es más fotogénica de lo que nos pensábamos. Seguimos nuestras visitas por Cascais, viajeros independientes y hemos llegado a lo que es la estampa más típica de este lugar. Aquí viene todo el mundo, estamos en la playa de Santa Marta y desde aquí pues tenemos, mirar, podemos ver lo que es el faro y tenemos una de las vistas súper súper chulas. Eso es, os lo enseñamos y nos dirigimos justo donde veis aquí detrás mi mano. Después de disfrutar de ese pequeño rincón de Cascais nos dirigimos a la siguiente visita que está bien cerquita y no es otra que la Casa de Santa María, una construcción que data de principios del 1900 y que precisamente la hizo construir un descendiente directo de la familia real de Irlanda. Cuando entréis en su interior lo que vais a ver es una casa de estilo mediterráneo con una clara influencia árabe y además con gran cantidad de azulejos que datan ni más ni menos que del siglo XVII y en esta casa además hay que decir que se alojaron personalidades realmente importantes, entre ellas los condes de Barcelona, los duques de Windsor y el rey de Italia ni más ni menos, así que sólo por eso ya merece la pena una visita. ¿Y qué nos ha pasado viajeros dependientes? Pues bueno que estamos en una nueva paradita turística, estamos en el Faro de Santa Marta, esto antiguamente era un fuerte, cuando subáis arriba ya lo veréis, pero hoy en día es un faro de 20 metros de altura. Vaya, y este faro tiene bastante tiempo porque es de mediados del siglo XIX y hay que decir que las vistas son espectaculares, así que tenéis que subir sí o sí. Estamos seguros que son las mejores, o sea desde abajo la típica está muy bien, pero tenéis que subir arriba porque se ve la zona de la Marina Nueva, varios de los palacios, es un lugar bastante espectacular y además tiene un pequeño museo. La subida por las escaleras no es nada pesada, aunque cuando estéis arriba del todo no hay mucho espacio para compartir. Aún así, nosotros disfrutamos mucho de la experiencia porque no muchos son los turistas que se deciden subir hasta lo alto del faro, pero como veis en las imágenes este mirador es increíble. Continuamos con las visitas y cogemos el coche para dirigirnos a nuestra siguiente parada del día, aunque también podéis ir caminando o en transporte público. Y llegamos a la Boca del Inferno, pero que nadie se asuste, aunque sí que es verdad que el nombre impresiona mucho, tanto como el mismo lugar. El acceso es gratuito y la experiencia es muy agradable. Hay varios miradores de donde podréis disfrutar de las vistas para ver cómo el oleaje rompe contra las rocas y hace un sonido de lo más peculiar e intenso, y de ahí su nombre, Boca del Inferno, siendo un buen momento para visitarla en la puesta de sol. ¡Suscríbete al canal! Y después de todo un día recorriendo Qashqai, recordad que aquí vamos a estar también el día de mañana, hemos llegado a nuestro hotel y diréis, pero si esto parece una casa. Pues sí, es que estamos en un lugar que, ¿cómo se conoce? Se llama Vila Picuda Resort. Y aquí, ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar unas villas que son espectaculares, sobre todo lo recomendamos para familias o si hacéis un viaje romántico en pareja. Hay que decir que son cuatro estrellas y tiene todo tipo de servicios, supermercado, panadería, restaurante, tiene de todo. Tiene dos complejos de piscinas y son casas pues de una, dos, tres y creo que hasta cuatro habitaciones incluso. Vamos, una experiencia espectacular. Os lo vamos a enseñar porque es nuestra primera villa y de muchas más que vendrán. ¡Vaya que sí! Y estamos con mucha ilusión y os lo recomendamos de verdad que vengáis aquí porque es una pasada. Y como veis viajeros, ya os estamos enseñando el interior de la casa que nosotros escogimos. Fue una decisión que meditamos bastante porque no la podemos disfrutar como nos gustaría. Pero aún así, de verdad que nos sentimos como nuestra casa. Y no solo por el tamaño de la villa, que es espectacular, sino por la decoración, la comodidad, la atención que hay desde que entras a recepción. Vamos, es todo de verdad espectacular. Nos toca enseñaros el exterior de nuestra villa y ya veis que este complejo resort es espectacular. Las dos piscinas que tiene son súper chulas y de verdad que repetiríamos con los ojos cerrados ahora mismo. Buen día viajeros dependientes. Estamos en nuestro segundo día en la zona de Cascáis. Ayer estábamos en Cascáis, hoy hemos pasado al municipio de al lado y estamos en Estoril. Y lo primero que vamos a hacer de buena mañana es pasear por su paseo. Hay un paseo que conecta Cascáis con la zona de Estoril y su casino. Y hay que decir que es un paseo hermoso, lleno de varias mansiones. Y también podréis ver diferentes perspectivas de las diferentes playitas que hay aquí. Eso, así que allá vamos. Pensamos que realizar este paseo es la mejor forma para llegar a Estoril. A nosotros nos encantó, ya que te permite disfrutar del ambiente costero del municipio con la panorámica del océano Atlántico acompañándote en todo momento. A lo largo del recorrido, que es de varios kilómetros, podréis ver varias playas, alguna piscina artificial, restaurantes a pie de playa y algún que otro palacete histórico. Y en los meses de verano, todo este paseo y playa se llenan de gente, disfrutando del buen sol y del buen tiempo. En el recorrido del paseo además, justo cuando paséis junto a un túnel de Estoril, podréis ver en las paredes varias obras de arte realizadas con azulejos. A nosotros nos gustaron muchísimo y son la mar de fotogénicas. Y ya que nos encontramos en Estoril, viajeros de pendientes, pues vamos a desayunar por la mañanita. Aquí hay un local que es muy, muy emblemático de este lugar y se llama Pastelería Garret. Lleva mucho, mucho tiempo, hay que decir que es uno de los lugares más selectos de toda esta costa portuguesa. Y nosotros vamos a ver si es verdad que tiene todo tan rico. Tiene todo tipo de dulces de pastelería típicos, de aquí portugueses, y también salados como pasteles de bacalao y otras tantas delicias que se pueden comer aquí. Así que os lo enseñamos porque tiene muy buena pinta. Pasear por la zona de Estoril y no detenerse un momentito en la Pastelería Garret sería algo extraño porque este lugar forma parte de Estoril desde tiempos de antaño. Comimos bastante bien y hay que decir que incluso se puede hacer una comida normal más allá de los aperitivos. Eso sí, preparad el bolsillo porque es un poquito más caro que la heladería Santini de Cascais. Salimos al exterior y antes de volver al Paseo Marítimo os recomendamos que visitéis por fuera el Casino de Estoril, otro de los edificios emblemáticos de todo este lugar. Y una vez en el Paseo Marítimo tenéis que visitar al menos por el exterior lo que es el Forte da Cruz, otro de los edificios emblemáticos dentro de este precioso paseo. Os vamos a mostrar una de las joyitas que aún está por descubrir aquí en Estoril. Si el otro día en Cascais viajeros os enseñamos una iglesia pues hoy nos toca enseñar otra en Estoril y la más bonita sin duda es la de Santo Antonio de Estoril. Es espectacular, no tenemos demasiados datos de ella pero os podemos decir que está repletita del típico azulejo portugués y es que además tiene un montón de murales arriba del techo cosa que le da un aspecto increíble y es muy bonita así que irlo a apuntarla porque es una visita impresionante. Como podéis ver esta iglesia es realmente impresionante, data del siglo XVI aunque posteriormente tuvo que reconstruirse dos veces. Para nosotros es toda una obra maestra. Una vez salimos de la iglesia nos vamos al museo de la música portuguesa que es un dos por uno. Esto lo entenderéis nada más tras pasar la puerta de acceso al museo que como veis se encuentra un antiguo palacete de principios del siglo XX que fue mandado a construir por un importante aristócrata de la época. El edificio se conoce como Casa Verdades de Afaria que en la actualidad está considerado todo un ejemplo notable de la influencia romántica del siglo XX. En vuestro recorrido por el museo veréis que los azulejos portugueses son los verdaderos protagonistas, más que la misma colección de instrumentos. Para nosotros sin duda un imprescindible en estoril. Seguimos en la zona de Cascais y viajeros independientes pero hemos cogido el coche para llegar hasta la Praia do Guincho. ¿Y qué es esto? Pues es un arenal bastante, bastante espectacular junto a unas montañas al fondo impresionantes y además aquí hay mucho de algo. Sí, pues hay mucho surfista porque aquí hay unas olas que de verdad te impresionan muchísimo y a los surfistas pues les encantan. Es uno de los paraísos que hay en Portugal para hacer surf. Os lo enseñamos y ahí ya sí que sí que llegamos a la última parada del día donde veremos la puesta de sol. Pero primero los surfistas, ¿eh? La zona de Cascais, como veis, no se limita únicamente a paseos marítimos, lujo y elegancia. También en ella se encuentran playas espectaculares donde los arenales y los acantilados son una verdadera locura. Hay que decir que aquí, aparte de disfrutar del surf, podéis hacer lo que queráis. Tiene todos los servicios incluidos y si esta playa no es la que os gusta podéis elegir otra sobre todo en la zona de Cresmina donde existe además una duna enorme y espectacular. Y una vez eso, viajeros, cogemos el coche ya por última vez y nos dirigimos a una parada muy emblemática en todo este lugar, que no es otra que el Faro de Cabo de Arroca, el lugar donde acaba Europa, el punto más al oeste de toda Europa continental. Y la mejor forma de conocer todo este sitio sin duda es acercándoos a la puesta de sol que es espectacular. Y después de disfrutar de esta preciosa puesta de sol, viajeros de pendientes, pues acaban aquí nuestros dos días en Cascais y Estoril. Esto sabemos que suele ser una excursión de una mañana o de una tarde desde Lisboa o desde Sintra, pero nosotros os recomendamos que paséis aquí más tiempo porque hay cultura para visitar en museos, hay palacios, hay playas, hay de todo, viajeros. Nos ha encantado. Y darles el like y muchas gracias por todo vuestro apoyo. Un besito muy grande y hasta la próxima. Adiós, viajeros.